Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon y vamos a continuar con Deizera y tratando de plantar nuestro huerto. Así que vamos a ir a buscar más agua. Sí, vamos a ir a buscar un poco más de agua. Y esta es como nuestra base principal, la verdad. Y eso está más o menos. No me acuerdo si está bien lo que estoy haciendo, la verdad. Pero creo que sí. Eso es agüita. Creo que me falta un poco más de agua, no estoy seguro. Ah, ahí está. Son tres veces agua. O sea, tengo que salir tres veces a buscar agua. O sea, que quede como nivelado, ¿no? Una cosa así. O a lo mejor más de tres veces, no sé la verdad. Voy a ver. Pues creo que es una vez más al fondo. Y según yo, según yo, esto nos va... Esto va... No, aún le falta. Fíjense que se está cayendo por un lado nada más. Según yo, esto va a hacer crecer nuestras semillas. Ah, ahí está bien. Me parece que está bien. No estoy seguro. Fíjense que está mojando las semillas. Eh... Ok, tengo guerra acá. Venme para acá, por favor. Tengo guerra, tengo guerra, guerra. Tengo... Yo creo que... No voy a crear por ahora otro de estos. Porque... No quiero ocupar... Lingotes de hierro en esto, ¿no? Esto es algo bueno, obviamente. Pero... No sé si valga la pena gastar... Lingotes de hierro en eso. Creo que ese me da comida. No estoy muy seguro tampoco. No es algo que diga... Oh, sí, me da comida. No. No estoy seguro. Quiero revisar la casa que tengo arriba. Tengo una casa arriba que no... Que no he revisado. Y fíjense que aquí... Está todo bien... Bien cubierto, ¿no? O sea... Ahí nos faltaría... Una planta más. Eh... Una más, ¿ves? Una más ahí. Y tengo que traer un poco más de agua también. Acá, bueno, hay un montón de agua. Así que no voy a tener problema con eso. Ok, entonces ahí el agua está nivelada. Si lo pueden ver, está todo nivelado. Y esa sería como nuestra granjita. Eh... No me acuerdo para qué eran los huesos. Pero, por ejemplo, ahí tenemos sugar. O sea que podríamos plantar esto. Sí, podríamos plantar eso, yo creo. Y lo voy a hacer acá. Ok. Aquí... Eh... O podría ir a revisar el agua, yo creo. O sea, la casa, ¿no? Tal vez... Eh... Esta va a ser la última parte que voy a romper. Porque para ese lado está mi cama. Así que no me conviene. Y... Esto va a salir, va a salir, va a salir, va a salir... Uff, 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 uff. Dejé la recagada. Pero, bueno... Pero, bueno... Nada que hacer, así que... Bueno, hay que rellenar bien después. Ah, no. Está bien. Está bien rellenado. No, eso no. Eh... Esto, bueno... Esto, obviamente, es que... Luego va a crecer, así que... O sea, va a crecer paralelo, ¿no? Y me va a dar más y voy a poder plantar más, ¿no? Por ahora solamente tengo 3 de azúcar, además. Eso creo que es azúcar. Si no me equivoco. Eso sí creo que es 3 de azúcar. 3 de azúcar. Por ahora no ha venido nadie, así que... Oh, me equivoqué. Entonces ahí está el agua... Completamente bien. Y voy a ir a... A chequear esa casa... Que vi acá arriba. Que no... Se me pareció rara, la verdad. Y es... Bueno, ya es de noche. Así que no... I don't know. I don't know, man. I don't know. Eh... Tenemos que tener cuidado, la verdad. Empiezan a salir estas putas mierdas. Fíjense. Una casa... Oh, mierda. Ese es un spawner. Guau. Guau, guau, guau. Calabazas, calabazas. Muy bueno. ¿Qué pasó? Bueno, voy a ir ahí de nuevo. Están mis cosas ahí, así que no... No tengo que preocuparme, pero... ¿Vieron eso? Esa casa tenía muchas cosas. Muchas cosas. No quiero que me pegue. Voy a ver si lo puedo matar, la verdad. Ni siquiera sé si lo puedo matar. Le estoy pegando a mano, o sea... Ajá, lo maté, lo maté, lo maté. Y eso que, bueno... Me moré, me moré bastante, pero lo maté. Esa casa está genial. En serio que está genial. Como casa... Podría, tal vez, hacer un túnel a esa casa. Porque... No está nada lejos de mi hogar. Mi querido hogar. Y claro, podría ser un subterráneo que me lleve hasta la casa. Y ahí hay un spawner. O sea, no lo voy a sacar de ahí. Lo voy a dejar totalmente ahí. Pero nos podría servir. En serio que sí nos podría servir. Y acá hay un poco más de azúcar. Que voy a sacar, obviamente. Y esto me sorprendió. En serio. Este mod está increíble. Increíble. Entonces... Creo que tengo a alguien atrás mío. Sí, tengo a alguien atrás mío. Voy a intentar de que no me pille. Mientras que doy la vuelta a la casa. No sé... No sé qué es eso, la verdad. O sea... Hay un monstruo... Que me pega dos golpes... Y me mata. O sea... Me sale un corazón... Dos corazones... Y adiós mundo cruel. No sé qué monstruo es, la verdad. Pero tampoco quiero... Corre, por favor. Corre, hermano. Porque te vienen... Vienen por ti. Y esta mierda sí que es heavy. Heavy, heavy metal. Heavy metal. Yo no sé mucho parkour, así que estoy tratando de hacer parkour. Lo que más puedo. Necesito que amanezca, en serio. Que amanezca, porque... La casa está muy cerca de donde espaneamos. O sea, no es tan lejos. Pero el sol nos va a dar un beneficio de que no haya tanto zombie, la verdad. Mucho zombie no ayuda. Menos como estoy ahora, ¿no? Entonces, espero que ya no esté. Por favor, eso es lo único que puedo esperar. Y creo que estos lingotes, no estoy seguro. Entonces, me voy a intentar acercar un poco más. Pegarle un poco más. Matarlo, 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 matarlo. Ok. Ok, ok, ok. ¡Quiero llorar! En serio, quiero llorar, weón. Quiero llorar, porque no... No he podido pasar de esta mierda. O sea, morí una vez y ya me quedé aquí. Y las cosas no se van a borrar. Espero que no se borren. Y espero que no se borren. Pero... Estar muriendo. Y la noche dura demasiado. Tengo en el mapa un monstruo que se me está acercando. Está atrás mío. Es una araña. Está atrás putamente mío, sí. Si se dieron cuenta, lo vi en el mapa. Tengo que usar más el mapa, definitivamente. Tengo que usar más el mapa, porque... Me va a decir dónde están estos... Hijos de perra, weón. Por ahora no puedo... No me puede interesar mucho la experiencia, porque no... No estoy viviendo mucho. Fíjense que... Donde yo morí, hay dos. O sea, dos cosas. Dos monstruos. Entonces, fue a intentar... Ok, alejate, por favor. De nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Qué mierda, weón. Esa voz. Esa voz. No. Dinamita, dinamita, dinamita. Por favor, amanece. No seas malo con Shaggy. Amanece. Amanece ya de una vez. Necesito que amanezca ya de una vez. Necesito así o sí que amanezca, o sea... Esa casa está ahí llena de mierda. Por fuera, por lo menos. Ya. Es el tipo, es el tipo que yo hablo que realmente es un puto hijo de la perra. Necesito alejarme del... El viene hacia mí. Ya me vio, o sea, que viene hacia mí. Viene hacia mí. Pero bueno, voy a correr de él. Voy a correr de él. Necesito correr de él. Por ahora voy a dejar esa parte de mi cuerpo... Ahí. Ok. O a lo mejor podría agarrar algo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, corre Shaggy, por favor, corre. La puerta está... La puerta está ahí. Ok. Voy a tener que esconderme. Voy a tener que esconderme. Ya está amaneciendo. Está amaneciendo. Está amaneciendo. Voy a tener que sacar aquí alguna mierda y protegerme con alguna mierda, en serio. No, 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 no. No jodas, tío. Por favor. Se meten a mi hogar. Se meten a mi puto hogar, weón. Y no tengo cómo sacarlos porque no tengo ninguna puta arma. Esto ya es... Frustrante, weón. Es realmente frustrante. Y tengo a este otro puto hijo de la perra. Que va a empezar a atacarme con arco. Y amanece. Y este tipo no se quema. O sea, me va a matar, weón. Tengo un corazón. Miren. Voy a tratar de bordear esto porque ya estoy frustrado. Estamos con el tiempo casi, chicos. Que quisiera recoger mi cuerpo antes de que acabara el episodio. Quisiera. En serio. No voy a hacer caso a ese cuerpo porque ese cuerpo no tiene sentido. Tengo que buscarlo. Tengo que ir a buscar el cuerpo que está en la casa. Este es el cuerpo que tengo que ir a buscar. Es el único que me puede importar. El resto no me interesa. Son mierdas que he perdido. Que las puedo recuperar fácilmente. Ok. Ok, ok. Por favor. Por favor. Vamos. Vamos. Que se puede. No hay nadie. Ok. No hay nadie. Cerramos la puerta. No hay puta mente. No me digan que perdí todo. Porque si perdí todo es una mierda. O sea. Creo que perdí todo. Creo que perdí todo. Porque. No vi nada en el suelo, chicos. Y ya estamos pasados del tiempo. Y ya estamos pasados del tiempo. Entonces probablemente sea bueno ver. O sea. Ir una vez más solamente. Y ver si es que. Si es que perdí todo o no. Si es que perdí todo o no. Y si perdí todo no importa. Tenés que empezar de nuevo a buscar cosas. Pero sacarme la duda. Porque supuestamente cuando uno muere. Deberías no perder tus cosas. O sea. Se te caen. Claro. Pero no deberían de. Desaparecer. Esto tiene que ser antes que anochezca. Ya estoy como les digo. Pasado del tiempo en que. Del gameplay. O sea. Pero. Si logro entrar a la casa. Y cerrar la puerta. Todo está bien. Ok. Estoy a alejarme. Está golpeando la puerta. What the fuck. Rompen las puertas. Bueno chicos. Saben que eso va a ser por el día de hoy. No puedo seguir avanzando. Porque estoy frustradamente frustrado. Los veo en un próximo episodio. De DayZ. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten abajo el video. Y los veo en un próximo episodio. Cuídense.